Muy buenos días a todos, les habla Rafael David directamente desde Halapau, en el estado de la Florida, en dirección hacia Melbourne. Y bueno, el propósito de este video es compartir con ustedes una información que ya está circulando mucho, especialmente aquí en los Estados Unidos, activistas norteamericanos, en Inglaterra, es un asunto que está bien, bien caliente. Se le está poniendo la cosa cada vez más difícil a la sociedad Watchtower. Sí, una entidad, entidad legal independiente, entidad legal independiente, ya está investigando a la Watchtower, ya han sido entrevistadas algunas personas y ha sido entrevistado uno de los más altos funcionarios, por decirlo así, administradores. De la sociedad Watchtower en dicho país, en Inglaterra. Después de estar siendo entrevistado, al final se le hizo una pregunta. Y en dicha pregunta se le mencionó el propósito que tenían los testigos de haber llevado a cabo un aparente seminario para ancianos de congregación. En el cual se les estaba ordenando, aparentemente, cómo manejar, se les estaba enseñando a manejar mejor sus documentos. Pero entonces el investigador le dice, ¿no será que más bien le estaban diciendo cómo deshacerse de algunos documentos y retener otros? Y entonces ahí el entrevistado, el funcionario de la Watchtower, pues comienza a titubear un poco en la contestación. Pero más bien quiso resaltar el asunto del manejo, de cómo manejar mejor los documentos, los documentos en la congregación. Pero entonces el mismo investigador le dijo, ¿usted estuvo en ese seminario? El funcionario titubeó en contestarle. Le contestó, pero estuvo titubeando. Al final, le pregunta el investigador que si no es cierto que la razón por la cual se estaba llevando a cabo dicho seminario y les estaban dando un entrenamiento a los ancianos en el manejo, un entrenamiento relacionado al manejo de los documentos. Que no es cierto que la razón era que ellos estaban diciendo que Satanás iba tras ellos. Que las cosas en este mundo se están poniendo difíciles y por lo tanto Satanás va tras ellos utilizando los medios legales. Se va tras ellos legalmente, legalmente. Y sabemos que es así por la forma o la manera en que estamos viendo. O sea, por la forma en que o por la manera en que las cosas se están tomando forma. Ahí soy un poquito más específico. O sea, el mismo seminarista de los testigos de Jehová estaba dando la razón por la cual a ellos se les estaba dando tal seminario, tal entrenamiento. Y él lo dijo directamente. Que la razón principal es que Satanás, en este mundo difícil, Satanás va tras ellos. O sea, utilizando los medios legales, utilizando las cortes, utilizando al César, utilizando a los fiscales, las leyes establecidas. Y ellos se están dando cuenta de que eso es así por la manera en que las cosas han estado tomando forma últimamente. En otras palabras, la sociedad Watchtower, y ustedes lo saben muy bien, hemos estado diciéndolo vez tras vez, mediante documentos, reportajes, documentos legales, información que viene directamente de la Watchtower, cartas que emite la Watchtower a diferentes congregaciones a los ancianos, a los cuerpos de ancianos, en el cual se les está dando a ellos mismos instrucciones para destruir documentos, deshacerse de documentos. Ustedes pueden ir a muchos de los vídeos que hemos estado publicando. Nosotros mismos hemos estado leyendo cartas que salen de la sociedad Watchtower, en el cual se les está dando las instrucciones al cuerpo de ancianos, o a todos los cuerpos de ancianos, de eliminar, deshacerse de documentos en vista de los problemas legales que están teniendo. ¿Y cuáles son los problemas legales? Las demandas por pederastía, por la pedofilia, las grandes demandas relacionadas a los abusos sexuales. Los testigos de Jehová, esa secta, bajo las órdenes de su corporación madre, la Watchtower, y su cuerpo gobernante, están ocultando depredadores sexuales. Cada vez que surge un caso de pedofilia, en el cual se abusa sexualmente de un niño, esconden el caso. No lo informan a las autoridades superiores. ¿Cuándo las autoridades superiores se enteran del caso? Cuando la víctima, una vez crece, se llena de valor, acude a sus abogados, quienes entablan la demanda en la corte, entonces una vez se revisa el caso en la corte, se procede legalmente contra el abusador sexual y en múltiples ocasiones va a preso. Eso es una realidad. Eso se ha visto. Eso no se puede negar. Eso es un hecho innegable, indiscutible. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? En vista de que es la sociedad Watchtower la que está emitiendo esas órdenes, la sociedad Watchtower está bajo investigación en Inglaterra. Y precisamente en esas mismas investigaciones surgió al final, surgió al final la pregunta que si fue cierto que la sociedad se puso a decir que la razón en ese seminario, dijeron, que la razón por la cual ellos estaban dando estas órdenes y este nuevo entrenamiento relacionado al manejo de los documentos, obviamente los documentos que contienen los casos de pedofilia, seamos realistas, es porque Satanás iba tras ellos legalmente y ellos podían verlo si ellos sabían que eso era así por la manera en que las cosas estaban tomando forma. ¿Cuáles son las cosas que están tomando forma? Los casos en la corte en todo el mundo ellos dicen este mundo se está poniendo cada vez más difícil ¿Por qué el mundo se está poniendo cada vez más difícil? O sea, la pandemia no tiene nada que ver con esto. El mundo se le está haciendo cada vez más difícil a la Watchtower porque mientras exista el internet hay intercambio de información rápida y en el intercambio de información nos estamos dando cuenta de la corrupción que existe en la Watchtower y las estrategias legales que ellos están utilizando para salirse con la suya. No ven ustedes, ellos dicen que Satanás va tras ellos utilizando los medios legales pero no es cierto que la sociedad Watchtower que ha negado ser parte del clero ahora reclama los derechos de clero en las cortes para librarse de su responsabilidad de entregar los documentos que esclarecen los casos de abuso sexual. Nótenlo, nótenlo ustedes, analícenlo. la sociedad Watchtower ha estado reclamando en las cortes el derecho de clero cuando por décadas por más de un siglo estuvieron negando ser parte de clero y cuál es el propósito de esa petición librarse de la responsabilidad o de la obligación que ellos tienen ante la ley de entregar los documentos que ayudan a esclarecer los casos de abuso sexual. Ellos mismos están haciendo uso de leyes establecidas leyes que ellos mismos criticaron porque ellos han estado criticando por décadas el concordato iglesia-estado y han estado criticando por décadas a la iglesia católica quien fue la que en consorcio con el gobierno crearon esa ley para dejarle a la iglesia el derecho precisamente de clero algo que hasta las iglesias protestantes también benefició y eso estuvo siendo criticado por décadas por la Watchtower por los testigos de Jehová el clero de la cristiandad y su concordato iglesia-estado eso nada más muestra que están cometiendo fornicación con la bestia si son la gran ramera que comete fornicación con la bestia con los reyes de la tierra no es eso lo que dice el libro Apocalipsis su culminación y otros libros más y el libro vivir para siempre nuevo libro que yo estudié para llegar a ser testigo de Jehová ahora ante los casos de la corte relacionados a la pedofilia a estos abusos sexuales que están haciendo los testigos no nosotros somos cleros y por lo tanto tenemos el derecho de mantener confidencial estos casos ellos apelaron a ese derecho en California en uno de los más recientes casos de abuso sexual y le fue denegado tuvieron que pagar millones a la víctima de abuso apelaron el caso varias veces y fallaron terminaron apelando el caso al tribunal supremo de los Estados Unidos y el tribunal supremo de los Estados Unidos le dijo denegado se sostiene la decisión de la corte de California o sea los testigos de Jehová mismo su departamento legal y sus abogados hacen uso de las leyes del mundo de Satanás en concordato con la ramera para salirse con la suya y librarse de su obligación de cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de abusos sexuales entonces en dicho seminario en Inglaterra el seminarista testigo de Jehová les estaba diciendo a los cuerpos de ancianos que la razón por la cual ellos estaban dando a conocer esto y estaban dando ese entrenamiento repito nuevamente es porque Satanás o sea este mundo se está poniendo cada vez más difícil y por lo tanto Satanás va tras ellos utilizando los medios legales y ellos han estado viendo que eso es así por la manera en que las cosas han estado tomando forma por lo tanto ahora se están entrenando a los ancianos en cuanto a cómo manejar los documentos que contienen precisamente los casos de abuso sexual porque no quieren ir a la corte no quieren cooperar no quieren indemnizar a sus víctimas y se siguen sosteniendo en su doctrina de mantener callados esos casos de mantenerlos ocultos y continuar con esa opresión mental que están sufriendo las víctimas de abuso sexual esa es la realidad eso es lo que está pasando actualmente en Inglaterra continúan bajo investigación les está pasando algo muy similar a lo que ocurrió a lo que ocurrió en Australia en Australia también están están pasando la vie mal poco a poco y aquí mismo en los Estados Unidos recuerden hay las autoridades están arrestando a red de pedofilias perdón a red de pedofilias de actos pedófilos y aunque lo están haciendo en Hollywood y en muchas otras entidades grandes en las cuales hay hasta políticos envueltos y figuras públicas entiéndase artistas muchas personas envueltas pero no se crean que a las iglesias les va a llegar lo suyo ya se están viendo los casos pero poco a poco ese movimiento va a seguir extendiéndose y los casos se van a ir esclareciendo cada vez más pero no los testigos de Jehová dicen que es que Satanás está utilizando las leyes del César para atacar al pueblo de Jehová pero no dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7 que lo he estado citando varias veces toda alma toda persona debe estar en sujeción a las autoridades superiores porque no hay autoridad a no ser por Dios las autoridades están colocadas por Dios en sus posiciones relativas por lo tanto el que se opone a la autoridad se opone al arreglo de Dios porque son ministros de Dios para ti para bien tuyo vengador para expresar ira sobre el que practica lo que es malo quieres pues no temer a la autoridad sigue haciendo el bien y tendrás alabanza de ella pero si estás haciendo lo que es malo teme porque no es sin propósito que llevan la espada entre otras palabras fueron colocados por Dios en sus posiciones relativas para alabar proteger a quienes hacen el bien pero castigar a quienes hacen el mal pero ahora los testigos de Jehová dicen que Satanás está siendo uso de las autoridades que están colocadas por Dios para ir tras los testigos de Jehová en forma legal y ellos se están dando cuenta de eso por la manera en que las cosas están tomando forma el mundo se está poniendo difícil vieron ustedes como se contradice la doctrina de los testigos de Jehová como se contradicen ellos mismos cuando les conviene las autoridades son ministros de Dios para ti y para bien tuyo pero cuando las autoridades aplican la ley a quienes practican lo malo especialmente los casos de pedofilia son agentes de Satanás Satanás los está utilizando para atacar al pueblo de Jehová al único canal que Dios tiene en la tierra para comunicar su exclusiva verdad si nosotros somos los exclusivos porque nadie nadie nos hace nadie ha sido escogido para comunicar la verdad de Dios solo nosotros los testigos de Jehová por eso Satanás nos está atacando utilizando las autoridades no vean las noticias no no vean esto no vean el internet de esos canales de apóstatas que mienten los servidores de Satanás el año pasado para octubre si no me equivoco en la atalaya estaban diciendo ellos entre octubre y noviembre estos artículos de estudio que pronto muy pronto ya el cuerpo gobernante no estará aquí como si estuvieran diciendo mi paz os dejo mi paz les doy pero no se preocupen otros serán cargos de la watchtower ya se estaban despidiendo los miembros del cuerpo gobernante porque pronto decían ellos en ese artículo estarán en el cielo preparándose para la gran batalla del armagedón cuando ellos escribieron ese artículo ellos no contaban con que el mundo se iba a estar enfrentando a una plaga llamada la COVID a una pandemia pasaron unos meses comienza el 2020 y a principios de 2020 aproximadamente en el mes de marzo entonces vienen con un nuevo video diciendo esto del COVID del coronavirus es una muestra de que estamos en la parte final de la parte final de la parte final de la parte final de los últimos días justamente antes del último día de la parte final enseguida empiezan a tomar ventaja del miedo y las cosas y las malas noticias para seguir incentivando ese miedo al armagedón ese miedo al fin ese miedo a la muerte y así mantener controlados manipulados a sus adeptos recientemente en una de las cartas que emitieron directamente de la sociedad están pidiéndole ahora a los cuerpos de ancianos aumentar las donaciones primero no están haciendo uso del salón no están haciendo uso de lugares de asambleas porque rayos si ya no tienen gastos están pidiendo un aumento en las donaciones que hagan ajustes y aumentos en las donaciones sabiendo que muchos de los testigos de Jehová no están trabajando a causa de la pandemia se están quedando en la casa por órdenes del gobierno no están teniendo ingresos suficientes para sobrevivir hemos estado denunciando que la sociedad Watchtower no está utilizando los fondos correctamente para darle a cada familia lo que realmente necesita cuando ellos tienen miles de millones allá en sus cuentas y no me digan que no es así porque después de haber vendido los edificios de Brooklyn a dos mil millones de dólares o sea dos billones y mientras siguen vendiendo miles de salones del reino en todo el mundo ellos siguen recaudando millones y millones y millones ya no se están utilizando los salones ya no están celebrando asambleas en lugares públicos de dónde están teniendo ellos los gastos para qué están solicitando ese aumento en las donaciones señoras y señores la respuesta ya ustedes la tienen los casos judiciales porque las demandas son grandes de algún lugar bien van a tener que sacar el dinero para pagar y saben ustedes quién está pagándolo usted testigo usted testigo de Jehová usted es quien está pagando eso con su dinero es usted con sus grandes donaciones quien le está dando precisamente a la sociedad Watchtower al cuerpo gobernante el dinero que necesitan para seguir pagando esos casos para seguir construyendo porque miren lo hipócritas que son ese proyecto allá en Nueva York de 300 millones de dólares para sus producciones audiovisuales que yo no sé con qué fuerza moral con qué cara se van a traer ellos construir algo así para entonces hacer producciones bellas de cómo realmente su vida puede cambiar para bien si toman un estudio y cosas así como lo están promoviendo precisamente en la asamblea a través de Zoom con qué cara se atreven estar pidiendo aumentos en las donaciones la respuesta ya ustedes la saben se las están viendo cada vez más difícil y si usted testigo de Jehová no ha abierto los ojos yo creo que ya es hora de que lo haga usted pertenece a una secta de pedófilos y es así porque cuando los que están arriba hacen todo lo posible por ocultar esos casos para que no lleguen a las autoridades las cosas se ponen peor para ellos ok qué edad ustedes les voy a dejar el link del canal Kim Mikey Kim and Mikey ese link o sea ese canal ha informado mucho es en inglés pero al final les recomiendo que vean por lo menos los últimos cinco minutos ok vean el video completo si lo pueden entender mucho mejor pero Kim and Mikey es un canal que yo sigo mucho y veo prácticamente todos sus videos ellos obtienen información que está bien al día en los Estados Unidos en Canadá en Inglaterra y lo están informando y obviamente por ser por estar la información en inglés pues yo la comparto con ustedes ellos lo saben yo se lo he dicho así que voy a estar compartiendo con ustedes el link yo aquí simplemente hablé sobre lo que estaba ocurriendo en Inglaterra pero ustedes pueden ver las imágenes de la mitad del video en adelante puede estar viéndose la entrevista que se le está haciendo este funcionario de la Watchtower y al final 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 los últimos dos minutos aproximadamente como el seminarista testigo de Jehová está explicando el manejo de los documentos y las razones que le está dando por esa enseñanza ese entrenamiento relacionado al manejo de tales documentos en el cual dice que es que el mundo está difícil y Satanás va tras ellos en forma legal bueno queda de ustedes juzguen por ustedes mismos hasta aquí mi intervención en cinco minutos comienzo a trabajar así que que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego gracias